¿Cuál es el DIN si una persona vive en una ciudad de playa? Entonces él vive en la ciudad de la playa, el mar él lo ve muy a menudo, muy seguido. Pero pasó que 30 días no le salió pasar en esa calle que se ve el mar y él no vio el mar. Ahorita la pregunta de él es si él puede hacer verajá cuando ve el mar después de 30 días o no puede hacer verajá. Voy a explicar cuál es el punto de la Yela. En los posquimios está escrito que la verajá del mar se dice, así están varios saharorim, no sé por qué están en este rayón, se dice una vez en la vida, pero si pasaron 30 días desde la última vez que viste el mar, puedes hacer la verajá. ¿De dónde salió este motivo de 30 días? Eso sale en la de mar. ¿Pero por qué hay que hacer una vez cada 30 días y no cada vez que lo ves? Como cuando ves un relámpago o cuando ves otras cosas, ¿por qué te dicen una vez cada 30 días? Entonces en la alajá, para otras alajotas, digamos para el alajot de Mechana Beriot, para el que ve un elefante o un mono, la verajá de Mechana Beriot, él la dice una sola vez en la vida. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué en el mono el elefante una vez en la vida, aquí una vez cada 30 días? Entonces dice los poskim, el motivo es Pashut. Las verajotas estas son, la persona lo dice cuando él se impresiona en lo que está bien. Es el alaba Hashem, por ver algo impresionante, algo diferente a lo que él está acostumbrado, la impresión le hace decir una verajá. Entonces el que ve un elefante, si ya lo vio una vez en su vida, ya para él no es tan impresionante porque él ya lo vio. El que ve un mono, ya él lo vio una vez en su vida, no es tan impresionante. No es tan impresionante, no hay verajá. Pero en el mar, o en las montañas, o en los ríos que no se cambiaron, y los cuatro ríos que son los de Shesh de Mebereshit, o cualquier otra verajá que son, por algo que la persona se impresiona, la grandeza de Hashem, ahí la persona lo vio, viene después de un tiempo y lo vuelve a ver, eso le vuelve a dar a él una impresión grande. Si le vuelve a dar a él una impresión grande, él podría hacer la verajá, y no hay verajá, volverá a hacer la verajá cuando pasaron treinta días. Y así es la halajá, que después de treinta días hace la verajá. ¿Cuál es la verajá? Cuando la persona vive en la playa, hay que ver cuánto él es impresionante. El mismo Rukat Hashem dice, el que vive en la playa es lo mismo. La halajá es una vez cada treinta días. ¿Qué me cambia si él vive en la playa o no vive en la playa? Tiene el mismo din. Si él treinta días no vio el mar por motivos de Metziut, no lo vio. Cuando lo vuelve a ver, necesita hacer la verajá. Pero yo creo que todo esto va a depender del tema, si la persona realmente se impresiona y siente que es algo grande, o que van que está tan acostumbrado, él vive ahí, lleva toda su vida con eso. Para él es algo muy común, ya no siente ninguna impresión. Si no siente ninguna impresión, que no haga verajá. Muchos de los libros dijeron eso sobre la verajá de Shejian. Que personas que cambian muy a menudo su ropa, que llega el momento que ya no sienten ninguna impresión con el cambio de ropa, que no hagan verajá. Porque ya están acostumbrados, aun que va a ser diferente, porque la verajá de Shejian sí es una verajá de alegría. Entonces, si no está alegre, ¿cómo va a decirla? Aquí es más una verajá de lo que ve. Pero también, cuando Hamid y Kun la verajá de lo que ve, comprobamos del DIN de 30 días, que es Daf cuando la persona se impresiona por ver algo diferente, algo grande. Aquí, que él está acostumbrado, va a depender. Si él se impresiona y sigue teniendo ese sentido, va a poder hacer verajá. Si él ya lo vea algo común y normal, que no diga la verajá. Si quiere decirla Sin Chumumalhut, puede decirla Sin Chumumalhut. Sin Chumumalhut Sin Chumumalhut Sin Chumumalhut Sin Chumumalhut Sin Chumumalhut